¡Suscríbete al canal! 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 favorita de la luna y por qué? ¿Mi persona favorita o mi personaje favorito? No, persona favorita de la luna. Mi persona favorita es muy difícil, pero es Geraldine. No sabía. Son con las... Bueno. Es que tienen que saber algo. Todos nos llevamos muy bien, pero tenemos un movimiento. Que le pusimos el movimiento naranja. Y el movimiento morado y el movimiento tricolor. Es un chiste local. Pero somos Jade, tú, yo y Miguel. Bueno, Miguel y yo. Y ellos son con los que nos llevamos macizo. Machín. Bueno, yo realmente me llevo con todos, pero se ha hecho la convivencia. Normalmente Juana Inés, Juana Soledad, bueno, con Miguel. Nos han tocado llamados seguido y por ende te llevas más con las personas que por otras. Y a altas horas de la madrugada, cuando todo el mundo empieza a decir tonterías, pues somos bien padres porque todos le decimos las mismas tonterías. Vamos por dos más. Geraldine, ¿verdad o reto? Reto. ¿Quién canta el tema de Hijas de la Luna? Este, ¿cuál? ¿Cuál era de... Tengo... Tengo... No, porque cuando lo bailamos no se nos olvida. No, pero hay varios, ¿no? ¿Cuál es el de Spinoza? No, el de Spinoza es el último. El que... Llame, llame, llame... Llame, llame contigo... Lo bueno es que era mi reto, ¿verdad? Eso es lo que pasa. Te lo estoy tarareando para que tú la hagas y la estoy coreando. Este... Llame, 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 baby... Llame, llame... Llame, llame contigo donde quiera... Contigo. Mario, última, ¿verdad o reto? Ya, la verdad, porque con los reto no puedo. Si pudieras elegir ser otro personaje de Hijas de la Luna, ¿cuál serías? Creo que Todo Mundo. Me gusta mucho el personaje de Todo Mundo. En particular, a mí me gustan los personajes que no tienen nada que ver conmigo y... Normalmente, pues, siempre te dan como... Pues, por el perfil, ¿no? O algún tipo de personajes. Pero cuando... Lo que le pasó ahorita a Miguel, ¿no? Que él, pues, es muy galán y todo. Que le hagan hacer un personaje así como Todo Mundo que es totalmente diferente a él es un reto bastante padre y eso creo que me gustaría. Y me gusta la comedia, entonces, por eso. Justo de las redes, Cori está preguntando, ¿les costó trabajando acoplarse a sus personajes? Pues, como lo mencionó ahoritita Mario, para mí, Juan Inés, fue un reto. Yo venía de hacer un personaje muy difícil que había sido también otro reto para mí y el lograr que la gente tuviera esta empatía con el personaje de Juan Inés fue... fue maravilloso para mí pero sí, sí me costó trabajo hacer a Juan Inés porque pues no nos parecemos, o sea, no nos parecemos. Entonces, de verdad, fue increíble pero sí, sí fue complicado. ¿Tú? Yo, también para mí fue muy difícil porque yo un día antes de empezar grabaciones de Hijas de la Luna estaba en otra novela con otra televisora y pues tenía muy, muy, muy arraigado el personaje entonces, pues cambiártelo de un día para otro sí fue complicado pero... pero se pudo con una gran compañera y que construimos ahí algo bonito, creo. vamos a leer más preguntas, ¿te parece? me late. Mario Morán, dame un beso. Bueno, no te lo puedo dar pero se lo voy a ir al día por ti, mira. Saludos desde Laredo que es una pareja muy bonita, me encantan, ok. Saludos desde Chiapas. Me gusta mucho Mario Morán para mi hija. Señora, ya se lo gané yo, perdóname. Ah, cierto. Mándenos preguntitas, o sea, mira, vamos a dar saludos a todos los que nos están escribiendo porque la verdad es que son puros halagos y muchas gracias por esos halagos. ¿Qué más les gusta de sus compañeros? Pues yo creo que el equipo que hemos hecho, ¿no? Sí. Que la verdad se siente como vamos a divertirnos y aparte vamos a actuar que eso amamos, ¿no? Entonces... Pero somos una familia, es increíble cuando estamos todos juntos y sobre todo los viajes a Mazatlán son increíbles. Es increíble, de verdad. Saludos a Mazatlán. Exacto, eso es algo que nos ha unido muchísimo y creo que ustedes lo pueden ver cuando ven la novela. Andrea Roballo en YouTube dice, ¿qué es lo que les gusta más y qué es lo que no les gusta de su personaje? Pues mira, a mí me gusta todo mi personaje. No hay nada que no me guste porque en el momento que no me guste pues dejo de actuar. Entonces, normalmente los actores pues sí tenemos muy en claro y amamos los defectos de nuestros personajes para defenderlos. Entonces, a mí me gusta todo y hasta sus defectos que pueden ser defectos para alguien más, pero para mí es, es. Exacto, sí, tienes toda la razón porque no, yo creo que no podemos juzgar al personaje. O sea, podemos compartir cosas, podemos a lo mejor estar de acuerdo o no en otras cosas que le pasan a los personajes, pero tiene que ser así. o sea, no, no, te puede no gustar algo del personaje porque dejaría de ser ese personaje. Yulisa Torres pregunta cuál ha sido la escena más difícil que han grabado, pero tenemos una sorpresa y vamos a ver algunas de sus escenas. Ok, ok, vamos a ver. No hay, no hay. Juan Inés, soy Sebastián. No me conoces, pero mira. Hasta ahí te subiste. Se me cogió el estómago. Solo el estómago. La vida es buena y... Ay, ayúdame, te lo suplico. Claro, sí, yo, yo creí que tú, que... Ay, me ves cara de querer aventarme desde aquí. ¡Tengo vértigo! Me voy a caer, por favor, ayúdame. Dame la mano, dame la mano. Pues, ¿qué te digo? La verdad, digo, en ese entonces todavía Inés y Mauricio no nos conocíamos, ¿verdad? Ahí mi salvador fue Sebastián, que es Danilo. fue una escena muy difícil. Fue una cosa... Yo tenía... Había un stunt ahí para mí, para que hiciéramos esa escena. Yo quise hacer la escena. Me pusieron el arnés y todo y me trepé al campanario. Pero fue algo muy chistoso o no, pero yo Geraldine quería y estaba muy convencida de que no tenía miedo. Pero al mismo tiempo de estar haciendo la escena y tener que estar llorando y perventilándome y todo esto, como que mi cabeza no entendía, ¿sabes? O sea, era como, ¿cómo? O sea, me estás diciendo a mi cuerpo que estoy tranquila, pero en realidad estás llorando y te estás hiperventilando. O sea, era una confusión espantosa que me ayudó perfecto para lograr la escena. Vamos a ver una segunda escena. Muy buena, por cierto. Yo creo que estaría mucho más, Padre Uribe. A ver, si nos echamos un boli. Yo soy el director y no voy a aceptar intervención. ¿Qué pasa? A ver, en posición. Bueno, ya. ¿Qué? ¿Qué trae de aire? Los tamales, los tamales. No lo vayas, ya. ¿Están listos? Sí. ¿Hijo de Inés? Ay, pero sabes que aquí yo no tengo que... Ay, es un hueso. Oh, my God. Mira nomás. Es que no lo monga. A ver, dilo tú, porque yo ya hablé de la escena. En verdad, yo también quería tener ese referente como actor, de ver a la mojita. Eh, un poquito más. Entonces, estuvo padre. La verdad es que estábamos en Mazatlán, estábamos sufriendo con el calor, eh, todo sabía feo, la comida, la gente, se pone muy groser. No, no es cierto. No. La verdad es que estaba bastante, bastante padre. ¿Sabes qué? Es algo, por decir, cuando ustedes ven esas escenas, dicen, ay, qué padre grabar en la playa, no sé qué, pero es todo un rollo estar ahí, o sea, digo, nosotras las mujeres es como, ay, que no se me ve el no sé qué, que el no sé qué, o sea, que estar como perfecta y aparte todo el sol y sudando, y el cabello y después de eso me caía el agua y esa vez que fuimos a Mazatlán hacía frío, entonces el agua estaba helada y no estuvo padre. Bueno, todas las veces que hemos ido han sido fríos, ¿no? Tercera escena. Échala. Échala. Ya no, no es rancando. Ahí, por ejemplo, eran las 2 de la mañana en Mazatlán en Plaza Machado por ahí un esquino. Y la gente estaba dormiendo. La gente estaba durmiendo y los ventiladores pasaban hacia el... Rubén. Ve nomás. Ay, Dios mío. No te quiere que te abriste, por favor, míralo. Bueno, yo creo que en general toda la secuencia del huracán fue bastante complicada, pero yo lo disfruté como enano porque normalmente no grabas ese tipo de escenas todos los días, ¿verdad? Exacto. Y ese nivel de producción, de efectos especiales, que todos tienen que estar en sincronía, luces, director, stunts, grúas, todo. Y fue bastante... Por ejemplo, para mí, jamás, jamás, jamás había alcanzado un nivel de frío y de casi hipotermia porque estábamos grabando a las... Había escenas que grabamos, esa fue en Mazatlán a las 2 de la mañana y las de México, que fue cuando la saco de abajo del espectacular. Era a las 4 de la mañana, en el DF, frío, además no poder, o sea, literal es que hice un corte y yo no podía llegar al Camarino. O sea, les dije, aquí quítenme la ropa y aquí tréngame un café porque no podía, era demasiado. Era todo, era el frío, era la lluvia, eran los ventiladores enormes, era también toda la adrenalina que traíamos, insisto, en la hiperventilación, que de verdad, eso nos ayuda como actores, pero nos afecta, de verdad. Y fueron unas escenas increíbles, unas escenas que disfruté también demasiado y creo que fueron hechas a lo grande, o sea, de las mejores. ¡Otra escena! ¿No nos pueden poner un capítulo? Yo quiero agradecer a Espinosa Paz que creyó en nosotros y además consiguió el material que necesitábamos para restaurar la dolorosa. Vino la talacha del techo, de las paredes, de... Bueno, en fin, gracias. Gracias también a las Juanas y sobre todo a la persona que más quiero, que es mi hermana Estefanía. Te amo. Gracias. Gracias también a mi amigo Octavio. He superado momentos difíciles y con el huracán Juana toqué fondo. Estaba borracho, vine para acá, me... no sé, a lo mejor quería morirme, quería que... que el viento, que el agua me llevara, que me arrastraran, pero aquí mismo encontré la verdadera razón de mi vida. No había visto que lo había puesto. con el huracán Juana y con el huracán Juana. ¡Qué bonito! ¡Ah, tranquilo! ¡Qué interesante! ¡Qué recuesta esto es! ¡Qué padre! ¡Qué padre! Bueno, ese corazoncito roto fue sin querer queriendo, ¿no? Sí, no sabíamos. Bueno, yo sí sabía que ella quería estar contigo, pero, pues, ahora sí que yo qué, ¿verdad? Pues yo qué culpa. Ah, sí, es que no es cierto. No, fue increíble. Ese fue el primer beso entre Juana Inés y Mauricio, que creo que toda la gente lo estaba esperando. Sí, yo me vuelvo loca cuando lo veo, no me quiero imaginar ustedes, de verdad. Sí, la verdad, o sea, créanme que la gente que estaba ahí representaba a todos ustedes y entonces nos inspiraron, la verdad. Estuvo muy bonito, lo disfrutamos mucho. Y todas esas escenas cuando hay mucha gente, muchos personajes son muy complicadas que en una escena te tardas... Aparte nos pegamos, ¿te acuerdas? Sí, dientazo, sí. Porque en el segundo beso, después del San Lorenzo, o sea, no sé qué, fue como... Así... Estuvo horrible. Diles, 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 que si se pierden sus capítulos, ¿dónde...? Bueno, si se pierden los capítulos como nosotros, que no tenemos oportunidad de verlos, está bien padre porque puedes entrar a hijasdelaluna.tv y ver absolutamente todos los capítulos, los que te perdiste, los que quieres volver a ver y eso está muy bien. Y también está la aplicación de las estrellas porque muchas veces, pues, no tienes una computadora como tal o una laptop, pero pues tienes un iPad, un celular. Un teléfono. Ya dije, marca, no necesito. Pero ahí descarguen la aplicación de las estrellas y ahí vienen todos los capítulos y un poquito más, creo que la presentación y hay entrevistas. No, y el detrás de cámaras. El detrás de cámaras. Yo no lo había visto ese, detrás de cámaras, y ayer me puse a ver algunas cosas. Está bien padre. La verdad es que hay muy buen material que sí que les va a gustar. Guadalupe Reyes pregunta, ¿cómo se sintieron al trabajar con Espinoza Paz? Fue increíble. Habla tú. Yo sé que tú quieres decir algo. Yo lo sé. No, la verdad es que a mí, yo soy una persona bastante sencilla y humana y me emociona siempre encontrar gente así y de ese tamaño de artistas. Que la verdad estuve conviviendo con él un tiempo y es un talento fuera de serie. O sea, está ahí donde está porque tiene que estar y lo más chingón es que tiene su corazón sote enorme y es muy generoso. Se dejaba aconsejar en la actuación. Él nos platicaba esas cosas. Creo que se hizo una amistad bastante padre con él. Es un gran ser humano. Yo nunca, yo me declaro fan de él desde hace muchísimos años y cuando lo conocí, debo ser sincera, estaba yo muy emocionada, pero cuando conocí al gran ser humano que es y a todos los consejos que nos dio y todo lo que nos contó, dije, guau, o sea, qué padre tu parte de gente así en esta vida. Exacto. Y nos abrió las puertas de su casa también. Bueno, de su estudio, aún más íntimo, ¿no? Ahora tenemos un par de preguntas para ustedes. ¡Echialas! Gerardín, ¿cómo es crecer haciendo televisión? Es lo mejor que me pudo haber pasado en la vida. Yo de verdad creo que si volviera a nacer, volvería a elegir esto. Sí, esto. Y a Mauricio. A Mauricio también. No, empecé desde muy chiquita y mucha gente siempre me pregunta de, ay, ¿cómo fue tu niñez? ¿Te perdiste algo? No, viví mi niñez a mi modo, a mi tiempo y fue espectacular. Y después de eso, encontrarte, seguirte topando con gente que conociste a los cinco años y que hoy te digan, qué padre que te sigues dedicando a esto y que lo estás haciendo así, es impresionante. O sea, hay maquillistas que están con nosotros ahorita en la novela que las conozco desde que tenía yo ocho años y ahora es otra relación. Entonces, es divino, de verdad. Y a la par de haber tenido a mi familia, a mi mamá sobre todo, que fue la que me estuvo apoyando todo el tiempo y que no dejó que no dejara mis estudios, porque lo voy a mencionar, estoy a cuatro meses de terminar mi carrera en Ciencias de la Comunicación. Es algo, de verdad, súper, 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 súper importante. ¡Guau! ¡Gracias! Y así fue mi vida, ¿ve? No me perdí de nada. ¡Shh! Para Mario, ¿a qué te hubieras dedicado si no hubieras sido actor? Yo jamás sabía que quería ser actor. Hasta los 17 años, sin querer, me di cuenta en un set, así, actuando, sin saber que estaba actuando. Y cuando acabé de hacer un comercial, que era un comercial de televisión, quedan 30 segundos, que yo no tenía ni idea de lo que pasaba atrás de cámaras, lo hice y me encantó, sentí una pasión, que dije, tengo que hacer esto siempre. Y no sé qué hubiera sido, pero, por ejemplo, me gusta mucho, o me llamó mucho la atención, los pilotos aviadores, bueno, no me llaman la atención, ¿verdad? Pero los aviones, el volar, bueno, mi sueño es volar, entonces, piloto. Otra más cortita, ¿va? Ok. Juan, ¿y no te enamoras de aquellos que la rescatan de situaciones difíciles? ¿A Yerlí le gustan las veras? Ah, sí, la verdad, sí. O sea, no es como que cada que me rescate a alguien me voy a enamorar, como Juana Inés, ¿verdad? Pero, a ver. ¿Le quitas mérito, Jada? A ver. Ay. No, no sé, sí, también, no sé. Y Mario, te gusta ser el héroe de la historia, ¿cómo es un héroe para ti? Pues, un héroe es una persona, para mí, consciente. Y que, porque la conciencia te va a dar armonía en tu vida. Y la armonía es amor. Y cuando tú eres consciente del otro, en el momento en que él está en su vida, te vuelves armonioso para tu vida, ¿no? A lo mejor el taxista ya te mentó a la madre en el tráfico y tú te prendes y le compras su rollo y no, tú ibas armonosamente bien, pues, ah, bueno, gracias, yo la saludo, ¿verdad? Pero no eres consciente de que él viene de que le gritó el jefe y le tienen el estrés. Hay que ser consciente más en la vida y ser más armonioso y más amoroso con las demás personas. Ya casi nos vamos, chicos, pero todavía hay chicos en las redes que quieran sus saludos, que quieren que les contesten algo. Sí. Por favor, mencionen quién nos está escribiendo. Claro que sí. Mira, Dayana Márquez Fierro. Saludos a Chihuahua. Que, por cierto, un paréntesis. Vengo así porque estaba hoy en ensayos de No Manches Fría 2 y vengo corriendo. ¿Y por qué me dijiste de los saludos? Sí, no se lo pierdan. No Manches Fría 2, 2019. Canten los dos, por favor. ¿Qué quieres que cante? Este, no sé. Hola, guapo, ¿qué? Carla Can Mex. Saludar. Te saludamos. Seguirá la relación de Juan Inés y Mauricio o terminará por Juan Abárbara. Los invitamos a que no se pierdan de lunes a viernes a las seis y media, hijas de la luna, para que vean lo que va a pasar. Sí, se va a poner bastante buena. No, se va a poner increíble. Y de verdad, pues ya estamos juntos, Inés y Mauricio, pero van a pasar algunas cosas que les van a encantar. De verdad, los van a disfrutar mucho. No se preocupen. Mariana Ramírez López. Te mando un besote hasta donde estés. Los amo, dice Jacqueline García. Besos. Saludos, por favor. Vane, te mandamos muchos saludos. Y saludos desde Ciudad Juárez. Chihuahua. Ah, es que dije, por cierto, paréntesis, porque Chihuahua es Omar Chaparro. Entonces, saludos por allá. Ya nos vamos, chicos. Recuérdenos las redes, por favor. En redes nos pueden seguir como Hijas de la Luna o... O, bueno, pueden entrar a la página que es www.hijasdelaluna.tv y bueno, ya les dije la aplicación. Y si quieren seguir a nosotros, pues... Exacto. Yo estoy como Geraldine Galván en Instagram, en Twitter y Geraldine Galván off en Facebook. Y yo estoy como Guiomajo Mario Morán en todas. Gracias por haber estado con nosotros. Les mandamos muchos besos. Gracias a todos nuestros Team Maunes que han hecho de Argentina, de muchísimos lugares. Gracias por apoyarnos. De verdad. A la chica de Morán, que siempre está en todo, 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 todo. Gracias, Sofí. Gracias, gracias a todos los club de fans. A todos los club de fans. Voy a llegar con brillos. Gracias. 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 Gracias.